Mi hija el día domingo a las 9 de la noche más o menos sufrió un accidente por causa de las aguas que vienen de allá, de allá de la plaza, de eso lo que tiran ahí de esos asentamientos que están allá arriba. Y lo más chiste es que yo le llevé el día domingo en la noche al hospital y en el hospital no me lo quisieron atender, solamente me lo sacaron una plaquita y me lo miraron nomás la computadora. Me dijo, señora, ella no está hecho nada, puede irse nomás. Y me dijo, y no me dieron. ¿En qué hospital pasó esto? En el hospital San Bernardo. ¿Cómo se encuentra su hija ahora? ¿Cómo está? Porque tiene que ser atendida de urgencia. Hoy entra la operación, hoy a las 11 de la mañana lo operan y me da una impotencia porque por todo por causa de los vecinos que no saben realmente qué es tener una casa. Yo también soy pobre, yo también fui madre soltera, también hice las cosas. Cuando yo no tenía, yo agarré, hacía baño, hacía todo, cuando no tenía cloacas, hice lo más posible para que mis hijos tengan cloacas para no estar tirando agua así. Yo sé lo que la gente sufre para andar en el agua así, tener esos olores, más que ahora todo ese bicho de dengue y todas esas cosas. Y a mí me da una impotencia por mi hija, hoy me pasó a mí, mañana la puede pasar al vecino.